Partido Republicano Chile era un gran país y puede volver a serlo pero necesitamos ponernos a trabajar no necesitamos ideologías ni fanatismos necesitamos personas confiables si queremos reconstruir este país solo queda republicano defender nuestras ideas las de las familias chilenas las del sentido común no transar la vida jugársela por este increíble país nuestras fuerzas son las ideas en Chile todos somos iguales en deberes y derechos porque somos personas con dignidad y no podemos ser injustamente discriminadas el Estado no puede imponer la libertad de elegir es sagrada que todos los ciudadanos sean iguales ante la justicia sin diferencias lo tuyo es tuyo, es un derecho y el Estado debe protegerlo todos deben cumplir la ley sin excepciones no podemos seguir viviendo con miedo debemos recuperar la paz Chile debe ser el gran país que se merece ser y para eso hay que reconstruir y para eso solo queda republicanos 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 solo queda republicanos recuperar recuperar reconstruir republicanos recuperar reconstruir